Aunque mi vida está de sombra llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Del dañoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando por mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo pueda Repetir un sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio morrás que me acompaña Desdeñoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo pueda Repetir el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio morrás Que me acompaña No necesito amar, absurdo pueda No necesito amar, absurdo pueda